El gobernador Omar Gutiérrez presidió el acto de apertura de los sobres con las ofertas económicas de la licitación pública para la construcción de un centro de exposiciones y convenciones a la vera del río Limay en la ciudad de Neuquén. Cuando comenzaba la gestión, tres años y medio, recorrimos, fuimos a Estados Unidos, junto a tres o cuatro provincias y conseguimos el financiamiento del BID a tasas subsidiadas y fuimos a gestionar. No sabíamos si íbamos a tener buen resultado o no, tuvimos buen resultado y la provincia que más rápidamente ejecuta los fondos subsidiados que ha obtenido es la provincia de Neuquén, con lo cual hoy hemos recibido nueve ofertas que van a permitir darle forma al primer centro de convenciones de encuentro para afianzar el desarrollo de turismo, de convenciones a la vera del río Limay, donde allí provincia y el municipio en forma conjunta a partir de este organismo que es CORDINEU, está planificando y desarrollando el Paseo de la Costa, porando atributos para el desarrollo turístico y económico, respetando y cuidando el medio ambiente y nuestras aguas.